¡Hola please, aquí estamos empezando un video! ¡Qué rires! Hola please, aquí estamos empezando un nuevo video y pues aquí tengo Sofía a YouTube, a sus fans, a su canal, aquí está, vamos a hacer una broma a mi ex, que es mi mejor amiga y pues le vamos a decir que quiero volver con ella entonces tú le vas a marcar y le vas a decir que yo te dije que quiera volver con ella y ya de ahí yo le voy a marcar y le voy a decir que quiero volver con ella y que la amo y así muchas cosas y de ahí vamos a ir a su casa ¿Qué? Isa, bájale volumen que no te escucha ¿Me escuchas? Ponte en un sitio bien porque necesito decirte algo importante marico Ya Ajá, mira escucha, ¿qué estás haciendo? Estoy en la casa Bueno, vístete rápido porque te tengo que decir algo y aparte es una sorpresa Pero mira ¿Avita? Sí, dentro de un rato, pero escúchame, te voy a decir algo ¿Sabes qué? Estaba hablando con Brian porque estábamos haciendo un video y eso y o sea grabamos un video ahí de los retos, ¿te acuerdas que lo habíamos hecho? Ajá Y o sea me puse a hablar con el Borica, estábamos hablando así normal y verga y yo le pregunté que cuántos meses tenía y me dijo que duraron como un mes algo así, ¿verdad? Sí Y me dijo que o sea que tú le terminaste porque no tenías tiempo para él y broma Ajá Y bueno a mí se me ocurrió la idea de como que o sea es que como que él me dijo que como que quería intentar algo contigo o sea porque crees que él siempre está ahí como para ti, ¿me entiendes? No Y luego qué o sea no te gusta él, o sea no es que no te guste sino como que no te atreve un poquitín que sea Me lo paso bien con el Sofie pero yo estoy con Jesús Yo o sea que estás con Jesús obviamente y es tu novio y no sé qué pero o sea Brian tiene buenas intenciones contigo Pero o sea ¿no te gusta ni un poquito Isa? Oh sí sí pero o sea no es más que puede o sea sí me cae, me cae bien pero no puedo Que no puede, yo sí que o sea ya ok ya pasó su tiempo pero o sea que van a seguir siendo mejores amigos o qué onda Sí, siempre No sé parecen medio locos Ay no Es que a ti te gustan medio locos ¿no? Sí No es que yo me imagino ¿De qué estás cambiada? Sí pero mira escúchame ajá no sé que vas a salir con el orito o qué onda Te juro, sí le tienes que venir a por mí porque van a comer al trago Isa pero dime algo ¿lo extrañas o no lo extrañas? Sí, bueno es que sí o sea siempre estaba ahí aunque sí no dije después de eso porque no tenía tiempo O sea estaba ahí después de 7 Ah y por eso no estabas con él Ajá Marico pero qué loco no entiende esa historia Qué loco o sea te gustó duraron un mes y ya después terminaron pero se aman No tanto así pero así Sí Bueno la cosa es que ya te cambiaste Sí ya me cambié estoy aquí con Sky Anda jodiendome la vida A ver Dale pues, bye, bye, ya voy Bueno Ya lucharon y cuando estemos afuera de su casa le voy a marcar y le voy a decir que la amo y que quiero jugar con ella Le voy a decir muchas cosas y a ver qué pasa y vamos a decirle que es pura broma Y tienes que ir a comprar flores para que se le ayude Flores De pan Oh my god mi comida Vamos a ver qué le responde estamos aquí afuera de su casa Está muy emocionante porque está su novio dentro de su casa y Brian le va a tocar la puerta Mira la cara de Brian está muy nervioso con esto Interesante La cara de Brian Sí en esa Aquí está la casa de Isa Tu casa ¿Está lista? Sí Cuando está ¿Y Sofí? Sí ¿Qué se hizo? ¡Ay, papá! ¡Mamá, me braya! Ya ves que iba a mirar. ¿Vas a decir algo importante? Que... Te sigo mal y quiero que vuelvas conmigo. ¿En serio? Sí. ¿Y eso? No, ¿por qué te pones rogado? ¿Te sigues sintiéndolo por mí? Dale un abrazo en que sea... ¡Mamá! ¡Tonto! ¿Y yo algo? ¿Por qué estamos grabando? ¿Por qué? Porque esto es una broma. ¡Tonto! ¿A ti te quiero ir como una hermana? Sí, yo también. Bueno, pues esto fue la broma. Aquí, pues... Isa, aquí está. La quiero ir como hermana. Es mi exnovia, pero pues la quiero ir como hermana. Pero bueno, aquí está Isa. Sofía. Hola, estoy aquí atrás. No, 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 no. Bueno, pues ya espero que les haya gustado. Dejen un like. Suscríbanse al canal de Sofía. Lo voy a dejar abajo en el link below. Y pues bueno, suscríbanse y dejen un like. Nos vemos por la otra semana. Bye, Isa. Dejen un like. ¡Suscríbanse al canal! ¡Gracias!